Me llamo Raquel Iriarte, he estado estudiando y cursando grado superior de diseño y gestión de la producción gráfica en Salesianos Pamplona y ahora mismo estoy haciendo las prácticas en la dual en Albéniz. Yo empecé estudiando grado medio de preimpresión gráfica también en Salesianos y cuando quise entrar al grado superior no tuve plaza para entrar, entonces decidí estudiar el otro grado medio, que es el de impresión gráfica. Esto lo que he conseguido es ayudarme a que al entrar al grado superior tenga ya la formación y las bases desde el grado medio. En primer momento yo no sabía que esa era FP dual porque yo quería hacer algo artístico porque yo desde pequeña siempre he sido una persona muy artística, entonces me gustó la idea de las artes gráficas. Entonces cuando me dijeron que era dual, lo primero que hice fue informarme porque muchas veces no sabes lo que es. Entonces cuando ya te dicen que es una formación que tienes tanto prácticas como formación en el colegio, la verdad que me gustó mucho la idea y me dio mucha ilusión poder empezar a cursar eso. Pues mi experiencia fue muy buena tanto en el centro como en las prácticas en la dual porque tenemos tres días a la semana estando en clase con la formación con los profesores y luego jueves y viernes íbamos a la empresa con los tutores de empresa. Entonces eso me ha beneficiado bastante porque tenías aún la cercanía de los profesores que los conoces desde hace bastantes años, pero también innovabas y aprendías muchas cosas nuevas y pues al final eso me ha ayudado y me ha gustado mucho esa experiencia de intercalar las dos cosas. Aunque ahora mismo pues ya esta semana he empezado los cinco días en la empresa, es algo nuevo, novedoso, pero la verdad es que estoy muy contenta y muy a gusto. Bueno, lo primero que te ha dado es comunicación porque igual en clase pues tenías más la cercanía a los profesores como ya los conocías y en la empresa pues te puede costar un poquito más porque no conoces a esas personas, entonces me ha aportado muchísima comunicación y sobre todo madurez a la hora de ponerme en un puesto de trabajo, aprender lo que estoy haciendo y que las bases que ya he aprendido en el colegio me han servido para poder trabajar junto a mis compañeros en la empresa. Sí, sí, muchísima. La verdad que yo siempre soy una persona que pienso mucho las cosas y todo el proceso que he llevado desde el grado medio que empecé hasta ahora que estoy haciendo las prácticas, la verdad que el crecimiento que he tenido personalmente ha sido muy grande. Bueno, yo sinceramente a mí me gustaría quedarme en la empresa en la que estoy, en Albany, porque la verdad que los trabajadores, tanto el tutor como los jefes son muy amables, están muy cercanos a mí, si tengo cualquier duda o pregunta siempre están muy cercanos, entonces a mí me gustaría seguir trabajando ahí y si no puede ser, pues a mí me gustaría trabajar. La verdad que he completado ya los estudios que yo quería, desde las bases hasta ya acabar en el grado superior y bueno, pues ya lo que me depare, pero me gustaría empezar a trabajar ya como persona adulta que me considero. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es informarse y siempre lo digo, la frase típica que yo tengo es que a mí, la primera frase que me dijeron es que la FP dual y la FP es para tontos, pues eso no, o sea, que no lo piensen, porque la verdad que te abre muchísimas puertas, entonces creo que tienen que seguir hacia adelante, arriesgarse y que tienen que tomar decisiones y que si algo les gusta o les llama la atención que se arriesguen, porque es mejor arriesgarse y pues si pierdes, pierdes, pero tienes opciones de ganar. Yo les animaría porque tener unos conocimientos, tener unas bases y la comunicación que tenemos y la experiencia, creo que es muy buena comunicarlas a personas que igual no se sienten seguras, que no están preparadas o ellos se creen que no están preparados, entonces yo les doy esa confianza desde mi punto de vista a que los se animen y que cuenten su experiencia porque al final los chicos y chicas más jóvenes necesitan a alguien que les diga si puedes hacerlo y puedes conseguirlo. Gracias.